Donde vivimos cuatro familias, con mis cinco familias, no nos han hecho nada, nos han excluido por parte de la alcaldía, nos han dicho que la alcaldía nos ha excluido después de tener todos los planos para la reconstrucción, no nos han dado ayuda porque estamos excluidos por la parte de la alcaldía. El hotel no nos han dado, fontur no nos han dado, han venido a estudiar, que van a estudiar el hotel. Pero hasta el momento nada, no sabemos el motivo, no sabemos el por qué nos han excluido ni nada. Yo he sido una persona muy colaboradora con todos ustedes, desde que empezó el huracán hasta el momento. No entiendo por qué me están discriminando de esta forma. Bueno, ¿cuándo pasó el huracán? ¿Usted albergó a gente ahí en el hotel? Bastante, tanto nativos como más de 50, 60 policías, más de dos meses estuvieron ahí en medio de muchos problemas y todo, pero había calor humano ahí conmigo. El mismo presidente dio orden que sea uno de los primeros hoteles y casas reconstruidas, pues en honor, o sea, en beneficio de lo que yo les había ayudado. Pero hasta el momento no he recibido esa recompensa. ¿Y qué le dicen usted filete sobre su casa? No, ellos me dicen que estoy excluida, pero me excluyeron hace como dos o tres semanas excluida sin saber el motivo.